La última intervención, el presidente de la Asamblea ha solicitado que se certifique si existe una moción. AIM 2022-0204M, Quito, Distrito Metropolitano, 15 de diciembre de 2022, para el señor doctor Javier Virgilio Saxel Espinosa, presidente de la Asamblea Nacional, asunto, moción y proyecto de resolución para el punto número 2 de la sesión del pleno legislativo número 830 de mi consideración. En atención al punto número 2, conocer la resolución CAL 2021-2023-773 del Consejo de Administración Legislativa y resolver de conformidad con el artículo 9, numeral 18, los artículos 24 y 73 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa de la sesión número 830 del pleno de la Asamblea Nacional, convocada para este jueves 15 de diciembre de 2022, en calidad de presidenta de la Comisión Ocasional de Enmiendas Constitucionales, me permito presentar la siguiente moción y proyecto de resolución. 1. Aprobar en el pleno de la Asamblea Nacional el presente proyecto de resolución con sentimientos de distinguida consideración antentamente, magíster Isabel María Enríquez Jaya, asambleista por Zamora Chinchipe. La parte pertinente, resolución. Artículo 1. Conocer la resolución CAL 2021-2023-773 del 13 de diciembre de 2022 del Consejo de la Administración Legislativa referente al proyecto de reforma parcial al artículo 158 de la Constitución de la República del Ecuador, presentado por el señor Guillermo Lazo Mendoza, presidente constitucional de la República del Ecuador, y en tal sentido aprobar y ratificar la conformación de la Comisión Especializada Ocasional para el tratamiento de los proyectos de enmiendas y reformas constitucionales que cuentan con dictamen de procedimiento de la Corte Constitucional, que tendrá como objetivo el análisis y preparación de los informes para primer y segundo debate respecto a los proyectos de enmiendas y reformas constitucionales que cuenten con dictamen de procedimiento de la Corte Constitucional. Artículo 2. Ratificar como máximo órgano de decisión de la función legislativa la integración de la Comisión Especializada Ocasional para el tratamiento de los proyectos de enmiendas y reformas constitucionales que cuentan con dictamen de procedimiento de la Corte Constitucional, conformada por las y los siguientes asamblistas. Asamblistas de integrantes. 1. Isabel María Enríquez Jaya. 2. Luis Esteban Torres Cobo. 3. Fernando Enrique Sedeño Rivadeneira. 4. Marlon Bulester Cadena Carrera. 5. Ricardo Javier Banegas Cortazar. 6. Blanca Lucrecia Zacancela Quispe. 7. Briana Alejandra Villao. Artículo 3. La Comisión Especializada Ocasional para el Tratamiento de los Proyectos de Enmiendas y Reformas Constitucionales que cuentan con dictamen de procedimiento de la Corte Constitucional terminará sus funciones cuando se cumplan los fines de su creación. Artículo 4. La Secretaría General notificará con el contenido de la presente resolución asambleísta Isabel María Enríquez Jaya y remitirá el proyecto de reforma parcial al artículo 158 de la Constitución de la República del Ecuador adjuntando el correspondiente dictamen de la Corte Constitucional. Hasta ahí el texto de la resolución y con su autorización, señor presidente, procedo a tomar votación. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules de electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Gracias. Los detalles del desarrollo de las sesiones plenarias del Parlamento ecuatoriano en Asamblea en Pleno. Empieza ya el registro luego que se dio lectura a la moción presentada por la asambleísta Isabel Enríquez, que en la parte pertinente propone que se remita a la Comisión de Enmiendas para que sea esta mesa legislativa la encargada de tramitar la reforma parcial remitida por el Ejecutivo. Esta reforma parcial al artículo 158 de la Constitución de la República. Se empieza ya a pintar el tablero, los legisladores hacen su registro en cada una de sus curules, ya se encuentran 100 asambleístas, 101 asambleístas registrados en cada uno de sus curules y estamos a la espera de que el presidente de la Asamblea, Virgilio Zaquizela, cierre este registro para en lo posterior arrancar con la votación de esta moción que se discute en este momento en el Pleno de la Asamblea para que sea la Comisión Ocasional de Enmiendas la que tramite la reforma parcial remitida por el presidente de la República para que las Fuerzas Armadas puedan complementar a las labores y apoyo a la seguridad de la Policía Nacional, a la seguridad de la ciudadanía para combatir con el narcotráfico y el crimen organizado. Y mientras tanto, mientras avanza con este registro previo a la votación de la moción planteada por la legisladora Isabel Enríquez, tenemos ya el registro, el titular del Parlamento ha solicitado que se entregue la cifra oficial de cuántos legisladores han dado, han puesto ya su registro en sus respectivos curules para poder iniciar con la votación. Como mencionábamos, esta moción planteada por la legisladora Isabel Enríquez, quien preside la Comisión Ocasional de Enmiendas, quien en el momento de su intervención solicitó que esta mesa legislativa que ya está conformada y tiene siete integrantes, los cuales pertenecen a varias bancadas legislativas, sean quienes se encarguen de tramitar esta reforma parcial enviada por el Ejecutivo. Escuchamos ya sobre el registro. Señor presidente, me permite informar que contamos con 119 asambleístas registrados. Señoras y señores asambleístas, se pone en consideración del Pleno de la Asamblea Nacional, la moción y resolución presentada por la Magíster Isabel María Enríquez Jaya, residenta de la Comisión Ocasional de Enmiendas Constitucionales. Por favor, consignar su voto. Los medios legislativos llevan a ustedes Asamblea en Pleno. Transmisión en vivo de la sesión plenaria de la Asamblea Nacional. Arranca ya la votación de esta moción presentada por la asambleísta Isabel Enríquez para que sea la Comisión Ocasional de Enmiendas la que tramite esta reforma parcial a la Constitución, que trata básicamente de que se apoye las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado. Se busca reformar el artículo 158 de la Constitución de la República del Ecuador. Faltan tres votos nada más por consignarse un voto ya para que se puedan cerrar los resultados. Señor Presidente, señoras y señores de asambleístas, me permite informar que contamos con 118 votos afirmativos, cero votos negativos, cero votos en blanco, una abstención. Por tanto, ha sido aprobada la moción y resolución presentada por la asambleísta Magíster Isabel María Enríquez Caya. Siguiente punto.